Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, siempre estamos acá con nuestro cemento de arte, el día de hoy pues nos encontramos aquí siempre en el colectivo de arte de Tazisco, nuestra función siempre aquí en el colectivo es poder brindar por ejemplo todas las herramientas adecuadas para alguien que esté interesado en el arte, pues aquí estamos con las puertas abiertas para que podamos compartir con respecto a todo lo que cada tazisteco o algún integrante o algún individuo o alguna persona de alguna aldea cercana, pues estamos acá siempre atendiéndolos y el día de hoy pues vamos a hacer nuestro proyecto enfocado siempre en lo que es el pastel seco. El pastel seco pues se denomina pastel seco porque el pigmento que tiene es a base de que no tiene aceite, sino que es como ustedes conocen la barrita de yeso, que esa barrita pues fácilmente se puede despolvorear. Entonces vamos a utilizar aquí nuestros materiales y vamos a utilizar una hoja 120 gramos tamaño oficio para poder desarrollar nuestra obra. Comenzamos a hacer primeramente lo que es el fondo, el cielo, aplicando un color rojo, rojizo y posiblemente pues vamos a ir aplicando un amarillo y para irle dando todo lo que es el celaje. Ustedes saben que la naturaleza pues nos muestra y nos atreceres cierto tipo de, por ejemplo, de colores vivos, los colores que hasta a veces uno queda sorprendido, que Dios nos da todo ese gran privilegio y poder captar todo eso que el Señor nos da y poderlo transmitir acá en una superficie. Entonces posteriormente pues vamos a hacer una catarata, acá estamos haciendo lo que son unas piedras con el color negro y posteriormente pues vamos a aplicar el color celeste o el color azul para irle dando la sensación de agua. Después de eso pues vamos a hacer nuestra, una poza, una poza de agua en donde pues vamos a pintarla de color azul también. Combinamos un poquito de celeste para irle dando un poquito de luz y también vamos a darle unos toques de blanco también para darle un poquito más de lucidez a nuestra obra. Posteriormente la cerramos con un montículo en la cual pues le da la sensación de tierra a esta obra y posteriormente pues ya comenzamos con los detalles de hacerle algún elemento o en este caso hicimos un árbol que ustedes ven en el lado izquierdo, ven que está situado un árbol entonces ahí le aplicamos color negro, le aplicamos color verde y le colocamos un poquito de color amarillo para darle un poquito más de luz también a esta obra. Siempre es importante que dejemos de que si hay un niño dentro de nuestro hogar que realmente tiene esa curiosidad sobre, por ejemplo, ustedes lo ven que andan pintando las paredes, andan pintando las mesas o andan pintando cualquier hoja que ellos ven ahí, pues que realmente aprovechen esa energía del niño. El niño en sí tiene esa curiosidad pero nace debido a que genéticamente nosotros tenemos esa particularidad de poder, por ejemplo, encontramos cualquier situación siempre andamos marcando ya sea las paredes o algún paredón pues con eso pero eso pues ya el ser humano lo trae desde muchos años atrás, siglos o milenios atrás desde cuando el hombre vivía en las cavernas. Entonces puede ser que todo eso nos represente de que por qué es que los niños a veces manchan las paredes pero es porque realmente tienen una curiosidad o quizás porque quieren alimentar cierta idea que ellos tienen en mente y pueden expresar porque a veces cuando alguien hace todo eso es porque es una forma de expresión. Nosotros a veces no entendemos por qué es que a veces surgen ciertas cosas pero es una forma de que el ser humano expresa dentro de su interior lo que tiene y realmente prueba de ello pues que es que nosotros vemos realmente unas grandes obras pero es porque esas obras ya estuvieron en la mente, estuvieron en el corazón se expresaron a base de los sentimientos, pensamientos, emociones y por eso fueron expuestas en una superficie. Siempre los espero los días miércoles a que me acompañen en este segmento. Nosotros queremos aportar un poquito para los jóvenes, para los niños, para que ellos puedan ser inspirados en base a nuestro trabajo y que realmente ellos, el arte les sirva, no pretendemos que sean pintores o que sean escultores o que sean arquitectos pero que sí realmente el arte les sirva como para despertar toda una inteligencia múltiple, ya sea que se desarrolle en ciertas ciencias sociales porque el arte abarca un montón de, por ejemplo de ciencias sociales, entonces que el ser humano esté capacitado como para abrir su pensamiento a todo entonces por eso los estamos acá instando y les deseo una muy buena noche y que el Señor les bendiga.